Y aquí comenzamos El 100% enamorado Una viborita bailaba y bailaba con enamorado hasta el amanecer Su linda sonrisa y cuerpo de culebra Todos los miraban bailaban muy bien Llegó su pelea al ritmo derecha Su movimiento lo hacía muy bien Dale para abajo, así otro poquito Dale para arriba, así oye que bien ¡Órale, órale, órale! ¡Qué bien, qué bien! ¡A vosotros! Como me gusta estar bailando bien bonito Con enamorados hasta el amanecer Su linda sonrisa y cuerpo de culebra Hacen que la noche la pasen muy bien Como viborita todos se menean Como viborita todos bailan bien Los enamorados mueven la cadera Todas las muchachas la mueven también ¡Órale, otra vez! ¡Otra vez! Esa figurita sabe menearse Porque es un meneo, su rico baile Mueve la cadera así despacito Dale otro poquito y ahora al revés Esa figurita sabe menearse Porque es un meneo, su rico baile Mueve la cadera así despacito Dale otro poquito y ahora al revés ¡Órale, llega el favorito! ¡Puro enamorado! Y el rumbo que sigue tocando ¡Pensillito! ¡Ah, pero bonito! ¡Pensillito! ¡Vete, camos, veracruz! ¡Para todos ustedes! ¡Ven, en, 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 en! ¡Ven, en, en, en! ¡Ven, en, 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 en! Con alegría, con alegría Para la gente bailada Orale, muy buena noche Orale, orale De los temas sabrosones Muévete muchacha, pero muévete Y tu cabellera sacúdete Levanta las manos, pero con sabor Saca las penas de tu corazón Muévete muchacha, pero muévete Y tu cabellera sacúdete Levanta las manos, pero con sabor Saca las penas de tu corazón Es el poco enamorado que te está tocando Técete en la rueda, vas a estar contando Agárra tu paraca y a bailar, tiendito Ese ritmo de fin, ¿qué estás haciendo? Te loco enamorado que te está tocando Técete en la rueda, vas a estar contando Baila con la Mari, baila con Estela Baila con cualquiera, la cumbia está buena Muévete muchacha, pero muévete Y tu cabellera sacúdete Levanta las manos, pero con sabor Saca las penas de tu corazón Muévete muchacha, pero muévete Y tu cabellera sacúdete Levanta las manos, pero con sabor Saca las penas de tu corazón Es el grupo enamorado que te está tocando Técete en la rueda, vas a estar contando Técete en la rueda, sacúdete Y tu cabellera sacúdete Levanta las manos, pero con sabor Saca las penas de tu corazón ¡Ajá! Y como siempre Desde un rinconcito del estado de Veracruz ¡Tamos Veracruz! ¡El 100% puro! ¡Enamorado! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ya hay que aquí vienes! ¡Seguro caballero! ¡Rico, rico, rico y sabroso! ¡Rico, rico y sabroso! ¿Vean cómo bailan? ¡Cómo me bailan! ¡Cómo me bailan! ¡Va allá, vamos para acá! ¡Va allá, vamos para acá! ¡Ja, ja! ¡Oye! Y esto aquí se hizo Y aquí se queda ¡Muy enamorado! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Toca bonito, toca bonito, bonito ¡Otro de los emas! ¡El tema se mueve, se mueve, se me gente! ¡Muyete, muérete! ¡Sigue enamorado, sigue enamorado! ¡Con su buena música! ¡Allá para todas los emas! ¡Aplausos! ¡Lanba! ¡En una noche de cumbia conoce una cumbiavera! ¡En una noche de cumbia conoce una cumbiavera! Es conocida en mi pueblo, como en la negra parratera Es conocida en mi pueblo, como en la negra parratera Vamos bailando, bailando, bailando La parratera bailaba, y te hago el paquete La parratera bailaba, y gritaba un paquete Que bueno baila esa negra, que bueno mueve los pies Que bueno baila esa negra, que bueno mueve los pies ¡Ay! ¡Puro enamorado! Oye, que te sigue tocando, sencillito ¡Ah! ¡Pero bonito! Vayan prendiendo la vela, gritaba el negro Manuel Vayan prendiendo la vela, gritaba el negro Manuel Vayan abriendo la vela, pa' que se puedan mover Vayan abriendo la vela, pa' que se puedan mover ¡Órale! 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 ¡Qué sabroso! ¡Ay! 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 ¡Muy enamorado! ¡Qué! ¡Una! ¡Llega! 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 ¡Llega el saborcito! ¡Oh! ¡Llega! 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 ¡Lle ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Gira! ¿Quién va llegando? ¿Quién va llegando? ¿Quién va llegando? El señor Jorge Baraja y el señor Juan Estrada, gerente de Producciones AGM ¡Órale, otro de los temas! ¡Oh! 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 ¡ Es enamorado el original Originalito Hay un domingo que tenga que casarse A quien lo quiero que sea con cualquiera Hay un domingo que tenga que casarse A quien lo quiero que sea con cualquiera Porque le gusta comer de lo bueno Porque ella come solo de lo bueno Porque le gusta comer de lo bueno Porque ella come solo de lo bueno Huevito con jamón, huevito con chorizo Huevito con machaca, huevito con tocino Huevito con jamón, huevito con chorizo Huevito con machaca, huevito con tocino ¡Rico, rico! ¡Ya te hambre! Ay, 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 que no se cae la viajita Porque si no, ¡que vamos a comer! Ay, 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 que no se cae la gallina Porque si no, ¡que vamos a comer! Huevito con jamón, huevito con chorizo Huevito con machaca, huevito con tocino Huevito con jamón, huevito con chorizo Huevito con machaca, huevito con tocino Y esto aquí se hizo Y de aquí ¡Se queda! Una vida en la pelotero ¡Aquí es! ¡A ver, si, güey! ¡Si, güey! ¡Si, güey! ¡Ajá! ¡Bienito, listo! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y de ahí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Ay, Johnny! ¡Este me gusta! ¡Este me gusta! ¡Adiós! ¡Y de ahí! ¡Guerra! ¡Caliente! ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo, José del Carmen! ¡Qué ritmo, José del Carmen! ¡Vené! ¡Vené! ¡Esta es la tía! ¡Vamos! ¡Vené a todos! ¡Vené a todos! ¡Vené a todos! ¡Vené a todos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vené a todos! ¡Vené al 100% puro enamorado! ¡Y su música sabrosa! Ay, muchachos, cumbia, mera, cuando mueves la cadera se me pone la cabeza al revés El menor de tu cintura me parece la tortura más bonita que te puedes hacer Ay, muchachos, cumbia, mera, qué bonito te mereces, pones las pistas, te pones a bailar Tu padre me leí, tu me traduciste algo que me pone el corazón a sudar Mueve tu coco, mueve tu coco, mueve tu coco, mueve tu coco Ay, muchachos, cumbia, mera, que preciosa, tú te miras con tan fácil que te miro llegar Cuando veo el balanceo de tu cuerpo me mareo como un pato navegando en el mar Ay, muchachos, cumbia, mera, mera, que preciosa, cuando dejas tu silueta a volar Me iludito con tu gato y mis ojos como el plato no te pueden dejar de mirar Mueve tu coco, mueve tu coco Mueve tu coco, mueve tu coco, mueve tu coco Mueve tu coco, mueve tu coco Hoy nada más Puro enamorado Anótale, anótale José del Carmen Dada igual Qué lindo, qué lindo No, 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 no El que sigue tocando Sencillito A ver un poquito Enamorado El de la tabla lloró El de la tabla lloró El de la tabla lloró El señor El de la colonia El de la tabla lloró El de la tabla lloró El de la tabla lloró